Mientras en las redes sociales se llenan la boca que van a cambiar Honduras, que quieren una Honduras nueva, que fueran los corruptos, ellos mismos se reúnen con ellos y son grandes amigos. Para prueba de eso, el reciente pasado y también lo que usted puede ver en video en estos momentos. ¿Quién es? Jorge Cálex y el señor Rivera del Partido Nacional. Sabemos que el Partido Nacional lo que ha traído a Honduras ha sido desgracia y ningún tipo de desarrollo. Pero ahí están los dos conversando como grandes amigos, como es que no pasa nada. Y en las redes sociales queriendo meter al pueblo hondureño, que ellos sí les importan Honduras, pero les importan más sus intereses.